La Comisión de la Cámara de Diputados llegó hasta la carceleta de Montero para socializar los decretos de amnistía en indulto. Y el ministro Carlos Romero ha dado a conocer que ya se cuenta con 15 hectáreas para la ampliación de la cárcel de Okinawa. La finalidad de este proyecto es ampliar la cárcel de Okinawa, implementando ambientes para una mejor rehabilitación del privado de libertad. Bueno, primero la legalización, porque si bien es una transferencia a título gratuito, con inversiones públicas, con apoyo de la población, con apoyo de particulares, nunca se había resuelto la situación jurídica del CEPROM, ¿no es cierto? Y no teniendo saneada la situación jurídica, obviamente las inversiones públicas no se pueden desarrollar, ni por parte del municipio, ni por parte del Ministerio de Gobierno. Así es que en este compromiso con las organizaciones sociales y un compromiso con los parlamentarios de oficialismo y oposición, quiero valorar el papel de la senadora Pinker, que es una persona que permanentemente está preocupada por el tema penitenciario aquí en Montero. Es que hemos formulado un anteproyecto de ley que esperamos sea viabilizado rápidamente y nos permita a nosotros realizar inversiones. La familia Sautobaca ayudó a que este proyecto se lleve a cabo donando 5 hectáreas. Buscamos nosotros una mejor alternativa con ello, colindante, más o menos cerca del lugar, de una altitud de 309 metros sobre el nivel del mar. Entonces fue así como nace, digamos, la propiedad, digamos, en que una infraestructura como tal debe ser puesta, ¿no? Para que no sufra ningún problema, ningún peligro, ya que la altitud de la Plaza de Montero está en 300 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, la Comisión de Diputados y el representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz estuvieron presentes en la carceleta de Montero, fiscalizando la socialización de los decretos de amnistía e indulto. Estamos verificando, se han hecho las consultas, evidentemente ya conocen este decreto ley. Ellos califican que sí, ya conocen, han recibido este decreto, entonces por tanto lo están leyendo y satisfacción también dentro de Palma Sola, por ejemplo, se han organizado los profesionales que están dentro de las cárceles, indicando que ellos están ayudando desinteresadamente para que los compañeros que estén ahí adentro, mujeres y hombres, tengan que cumplir con estos éxitos correspondientes. En mayor parte yo veo que están preventivos, ¿no? No tienen, tienen parece que leve, no es grave y gravísimo, pues esta también tiene que cumplir su sentencia, hermano. Eso veo también, aquí adentro veo en la que, en la carceleta de Montero, aquí adentro yo he ido a ver por qué las mujeres, los hombres, para mí están juntos, no tienen que estar así, porque mucho está, no hay campo, pero no tiene que ser así, tiene que haber campo un poco amplio. Actualmente la carceleta de Montero es la que genera mayor preocupación en las autoridades bolivianas, puesto que 468 reclusos habitan en un espacio menor a 250 metros, siendo el centro de reclusión con mayor hacinamiento del país.